¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días, yo le escucho. Ok, muchas gracias. Vamos a iniciar con esta conferencia. La Universidad del Magdalena organiza este séptimo simposio internacional de currículum y políticas educativas en versión virtual, por supuesto, a través de la Facultad de Ciencias de la Educación. Un saludo a quienes nos siguen a través de la cuenta de Facebook de la Universidad del Magdalena y a quienes nos acompañan aquí en la plataforma Zoom. Les recordamos que este evento está siendo transmitido por la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, Renata. En nombre de la Universidad del Magdalena, a través de la Facultad de Ciencias de la Educación, les damos la más cordial bienvenida al séptimo simposio internacional de currículum y políticas educativas en versión virtual. Para mantener el orden de la actividad solicitamos mantener sus micrófonos apagados. Les recordamos que esta reunión está siendo grabada y todo quedará bajo registro. A continuación vamos a presentar la Conferencia Etnoeducación y Cátedra de Estudios Afrocolombianos, Saberes desde la Oralitura Palenquera, a cargo de la doctora Miriam Díaz Pérez, de nuestro país de Colombia. Nuestra invitada es palenquera, nacida en uno de los palenques urbanos más populares de la ciudad de Barranquilla, el Bajo Valle. Es poeta de la tradición oral etnoeducadora, consultiva de alto nivel para las comunidades negras, escribe en español y en lengua palenquera en un trabajo investigativo sensibilizador y educativo a través de clases, conferencias, ponencias y publicaciones para la salvaguarda del tesoro lingüístico de esta lengua criolla. Es licenciada en educación, especialista en gestión social, especialista en gestión pública, especialista en estudios pedagógicos, magíster en educación con énfasis en cognición, doctora en ciencias de la educación con tesis laureada en mención para publicación, docente en la institución educativa distrital de San José y en la Universidad del Atlántico. Es autora de los trabajos Tejiendo Palabras con Libertad, colección Luis Carlos López, tomo 4, y por supuesto con esta presentación le queremos dar la bienvenida a la doctora Miriam Díaz Pérez, sin antes decirle, doctora, que estamos complacidos en la Universidad del Magdalena a través de la Facultad de Ciencias de la Educación que nos acompañe en la mañana de hoy. Doctora, bienvenida y muy buenos días. Adelante. Muy buenos días, Vladimir. Muchas gracias por esta presentación. Quisiera saber si me ven y me escuchan bien. La vemos y la escuchamos perfectamente. Adelante. Bueno, agradecer a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena por esta invitación al séptimo simposio internacional de currículum y políticas educativas. El reto de la educación ante las nuevas realidades. Y es precisamente de lo que quiero hablarles en la mañana de hoy. Como lo expresó Vladimir, mi nombre es Miriam Díaz Pérez Palenquera, residente en la ciudad de Barranquilla. Y les voy a conversar un trabajo titulado, en la educación y cátedra de estudios afrocolombianos, saberes desde la oralitura palenquera. Este trabajo fue desarrollado en la institución educativa Batata y en la institución educativa distrital San José, ambas ubicadas en el distrito de Barranquilla. Quiero iniciar comentándoles un poquito acerca de los antecedentes históricos que tenemos nosotros como comunidad. Y es decirles que la historia de África ha generado entrañables debates donde se cuestiona la humanidad del negro. Quiero, como les decía, tomar como antecedentes históricos algunos textos y de manera específica iniciar con el texto de Génesis citado por varios autores. Este texto dice, maldito seas Canán, siervo de siervos será a sus hermanos. Fíjense ustedes que esta maldición, un autor de apellido Hayes, la asocia a la negrura de la piel. Recordemos quienes acostumbran a leer la Biblia que Noé tenía tres hijos, Can, Sem y Jafet. Bueno, no estoy mal, bueno. Can era el hijo que había avergonzado a su padre y dice que esa maldición que él arrobó cayó sobre el miembro viril y es por esto que los hombres negros son más dotados que los blancos. Eso es lo que está en el imaginario colectivo. Pero fíjense por dónde va eso. Y los sigo invitando a analizar las teorías, como la de Eduard Long, que manifiesta que un chimpancé puede desear sexualmente a una mujer negra por instinto natural porque tienen afinidad. Otra teoría dice que monos y negros son más afines que negros y blancos. Bueno, todo el nocentrismo tiene una racionalidad económica que en última instancia es lo que lo justifica, es lo que lo sostiene. Así pues, las personas negras no fueron consideradas humanas en la época en que eran objeto de la trata esclavista. El asimilarlos al ganado era condición básica para negociarlos y utilizarlos como tal. Entonces, superada la colonización, nuevas consideraciones xenófobas y racistas toman el relevo. En este sentido, la lucha de los pueblos africanos y de los hoy descendientes por su historia. Todas las culturas humanas son históricas, eso está claro, pero la propia humanidad del negro es algo que ha sido puesto en cuestión. La negación multicultural constituye un lastre histórico. Existe una situación que tiene que ver con la negación de la condición pluricultural predominante en las sociedades que afecta la posibilidad de construir sociedades más justas e incluyentes. La producción de subalternaciones en el marco de lo que se ha acordado en llamar colonialidad del poder nos remite a unos procesos en los que sistemáticamente se ha negado la existencia del sujeto de descendencia africana como constructor de historia. Y esto se observa en la escuela porque el Estado protege y la escuela desconoce. Y digo, se protege, se protege, lo voy a colocar entre comillas. La no educación no es una alternativa, debe estar asociada al desarrollo de los pueblos. Pero en la mayoría de los casos, los proyectos pedagógicos están ausentes de la realidad de las comunidades, por lo que se propone redefinir el concepto de educación frente a nuevas realidades. Sin duda alguna, muchas son las barreras que obstaculizan el desarrollo de nuestros pueblos, entre las cuales la discriminación racial es una de las más fuertes, porque de allí se desprenden muchas, por ejemplo, la invisibilización que tenemos en los espacios de representación, el acceso a la educación de calidad y a los mercados laborales, la baja cuantificación. Para nadie es un secreto lo que sucedió con este último censo, que es donde nuestra población, en vez de aumentar con referencia al GANES del 2005, lo que hizo fue que bajó, o sea, algo inconcebible, pues la materialización de unas políticas públicas, lo que se requiere, ajustadas a las particularidades étnicas. La diáspora africana es protagonista de gran parte del acervo contenido en la literatura colombiana. Tocaré un poco la lengua palenquera como portadora de saberes y como elemento identario de un pueblo. Con la llegada a Cartagena de Indias, el cuerpo y voz de los esclavizados interactuaron con todas las voces, tanto las indígenas como las europeas. El suelo americano está replegado de memorias africanas, el cuentero, el decimero, las restanderas, las cantadoras, rememoran al griot africano, relator de cosmovisiones, de historias, de genealogías, de sabidurías sagradas y profanas. En el palenque de San Basilio, la palabra es como, digamos, como una estela de humo por la que se llega al mundo de las divinidades. Esa palabra llega también a los contextos urbanos, que es donde se desarrolla esta investigación. En las instituciones educativas, las relaciones interétnicas son cuestionables y no se observan unas orientaciones precisas para atender particularidades. Entonces, como respuesta a esto, termina imponiéndose la cultura dominante, ocurriendo un desdoblamiento entre la sociedad global y el grupo, la escuela y la familia, las leyes y las creen. En los procesos de interacción se destacan fuertemente los conflictos étnicos, las diferentes formas de discriminación, prejuicio y exclusión. La inmigración supone un desarraigo doloroso, una herida sociocultural y afectiva que desprende dificultades de comunicación e interacción a un mundo que genera cosas nuevas, signos, sentidos, valores y costumbres diferentes. Es difícil adquirir la competencia cultural del nativo, perdura siempre la nostalgia del mundo perdido, lo que es el acento, el tono de voz, los gestos corporales, demuestran la condición de alguien cuya legitimidad ha sido cuestionada. Entonces, es en este contexto que quiero conversarles a ustedes sobre la etnoeducación y la cátedra de estudios afrocolombianos. Esas particularidades étnicas desatendidas es lo que nos genera preocupación. Aquí ustedes miran este niño, él es Tomás Daniel, necesita una educación que atienda a sus particulares étnicas, le están enseñando sobre las familias, pero la imagen de mamá que le muestran a Tomás Daniel en la escuela no corresponde a la idea que él tiene en su casa y ya es mamá en lengua palenqueza. Entonces, es importante anotar también que uno de los antecedentes más sobresalientes en este aspecto que tiene que ver con el desarrollo de la etnoeducación se presenta en Cali durante el primer congreso de la cultura negra de las Américas, cuando varios intelectuales y sabedores se reúnen para discutir sobre la reivindicación de las africanías como herencia cultural en las Américas y la necesidad de oficializar estudios alrededor de la cultura negra. Entonces, en el discurso inaugural, el maestro Zapata Olivella se refería al asunto de la invisibilidad de estas comunidades en el ámbito educativo, exigiendo a los gobiernos la inclusión de estudios de la cultura negra en los planes educativos. Eso es entonces la inquietud sobre cómo fortalecer la etnoeducación y la cátedra de estudios afrocolombianos desde la oralitura palenquera en un marco intercultural, teniendo en cuenta que la oralidad se ha convertido en el medio más utilizado a través del tiempo para la construcción de saberes. Es importante resaltar que esta nos permite difundir a las generaciones presentes y futuras conocimientos, gustos y costumbres en temas diversos contenidos en los saberes de la cultura palenquera, como son los mitos, los cuentos, las leyendas, los refranes, los textos sagrados, en fin. Entonces, a través de la oralidad, algunos pueblos han podido conservar y mantener su identidad cultural, lo cual permite fortalecer lazos sociales y estructuras comunitarias. La cultura permite la formación de un proyecto de estructura para los grupos humanos. Es así que para promover la interculturalidad, se pueden aprovechar los diferentes espacios donde se ocurre el quehacer de las personas en la vida cotidiana. Entonces, estos hechos y experiencias, por pequeños que sean, son significativos y valederos para desarrollar y construir cultura, y sobre todo, pues, que se dé el diálogo entre ellas. Entonces, es sobre esta base que crece la necesidad de abordar la gestión para tomar la oralidad palenquera como un instrumento para el cambio. En ese orden de ideas, vemos cómo esta investigación cuenta con unos antecedentes y se sustenta en unos referentes contextuales, metodológicos, sociales, que muestran claramente que la educación debe estar ligada al endodesarrollo. Y desde la práctica, facilitan esas actualizaciones teóricas, que sirvan, pues, de sustento también a otras investigaciones para el fortalecimiento de la etnoeducación y de la cátedra de estudios afrocolombianos. Esto tiene también un asidero en la norma importante saber que no es un capricho, no es una fundamentación legal, desde los convenios internacionales, como el 1.69 de la OIT, ratificado por Ley 21 de 1991, continuando con la Constitución Política del 91, porque, pues, nosotros sabemos que la del 86 no tenía color, ¿cierto? Entonces, el 91, en sus artículos 1 y 2, señala a Colombia como un Estado social de derechos y le diga al cumplimiento de los fines esenciales de ese Estado, donde se garantizan los derechos de los grupos étnicos. En su artículo 7 deja claro el reconocimiento a la diversidad étnica y cultural, lo cual se desarrolla en los artículos 9, 10 y 11, donde se consagra la observación de la lengua y otros aspectos asociados al desarrollo de los pueblos. Y se muestra esto con más precisión en la Ley de Lenguas Nativas. Entonces, esta misma Constitución, en su artículo transitorio 55, pare la Ley 70, conocida como la Ley de Comunidades Negras. Ella contempla cinco ejes, y hay uno, pues, que en estos momentos a nosotros nos interesa, y es el eje educativo. Se consagran, entonces, allí medidas para garantizar el desarrollo social, histórico y económico, atendiendo a elementos culturales específicos. La Ley 115, en su título 3, capítulo 3, exactamente, establece la atención educativa a grupos étnicos, reglamentando esto por el decreto 804. Y el 11-22, que obliga a todos los establecimientos públicos y privados a implementar la SEAN. Se plantea, entonces, reconocer los saberes contenidos en la oralitura palenquera, fomentar la lengua materna y proponer estrategias de participación que propice la sostenibilidad de procesos interculturales. Todo esto con el fin de promover el uso de saberes de la oralitura palenquera para el fortalecimiento de la misma educación y la SEAN, en estas dos instituciones, el Distrito de Barranquilla, que les mencionaba inicialmente. La Ley 115, que ahorita les comentaba en toda esa notificación legal, define la etnoeducación como aquella que se ofrece a comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones, y no fueran propios y autóctonos. Respecto a la Cácedra de Estudios Afrocolombianos, el decreto 11-22 expresa que es un conjunto de actividades pedagógicas que hacen parte integral de los procesos curriculares. En cuanto a la oralitura, es concebida como esas manifestaciones que conservan la memoria de los pueblos. Es importante establecer que la educación afrocolombiana está dirigida a las comunidades negras para proporcionar educación teniendo en cuenta el contexto, sus prácticas, las formas de comunicación, de tal modo que los planes educativos consulten las manifestaciones culturales de la respectiva comunidad. Y la Cácedra de Estudios Afrocolombianos, dirigida a todos los colombianos, ¿verdad? Entonces allí tenemos como la diferencia para proporcionarles información relativa al hombre y a la mujer negra, a su cultura, a su misión de mundo, a sus aportes al desarrollo del país y a su interacción con otros grupos étnicos. Dice que se implementará en el área de ciencias sociales, en los proyectos pedagógicos. Bueno, yo pues muy de acuerdo con esto, pero es que además de estar en sociales, integrando principios de igualdad, contextos socioculturales y experiencias interculturales, la CEA debe hacer parte integral de los procesos educativos desde todas las áreas y asignaturas. Y se puede trabajar también como proyectos generados desde esas asignaturas. Se trata entonces de que se reconozcan y se visibilicen todos esos valores y aportes que han hecho las comunidades negras a la construcción de nación. Y la apuesta es sentipensar diálogos culturales en los contextos educativos con unas nuevas posibilidades conceptuales. La educación es un principio pedagógico porque reflexiona la práctica educativa, o sea, reflexiona sobre ella, trata de explicar su problemática. Recordemos lo que hablábamos al principio, que toda acción educativa descontextualizada causa desadaptaciones que incluso pueden afectar de forma traumática al sujeto en formación, y precisamente es una opción de vida porque reconoce contextos y reconoce pues historia. Se hace interesante promover políticas de oportunidad que orienten las comunidades a las comunidades atendiendo a sus necesidades con acciones de inclusión verdadera, identificando directos. Bueno, aquí observan estos son los fines, características y principios de la etnoducación. Y fíjense que tienen un eje común y transversal, y es que cada uno de estos aspectos acuden a la lengua nativa y a la interculturalidad como elementos fundamentales en las identidades colectivas. Bueno, y no solamente quiero observar una realidad, sino que quiero entrar, intervenirla, enfrentar un problema y pues resolverlo. Es así que desde la investigación, acción, participación, se trabaja con una población estudiantil y unos informantes claves. Y en ese sentido, tener en cuenta unas fases articulando en educación, tejido social, dinámicas propias. Teniendo en cuenta la preocupación temática, los testimonios, ¿verdad?, que surgen alrededor del entorno, de la lengua, esas historias para motorización de la educación. Entonces, una fase 2 y 3, habiéndoles ya descrito la 1, que corresponden a un plan de acción y ejecución del mismo con estrategias de participación. Y finalmente, con la información consolidada, pues se analizan los resultados. El no educar para la vida implica la repersonalización cultural y conduce al reconocimiento de la historia de los grupos géneros. Bueno, dicho como de otra manera, es no educar, es ayudar a que el sujeto se conozca a sí mismo, teniendo en cuenta el medio en el que ha nacido, transmitirle una serie de valores y conocimientos propios de la cultura a la que pertenece. Hay que desmitificar eso de los conocimientos universales aplicables a cualquier estructura social. La educación está ligada a la sociedad en la que está inscrita. En ese sentido, el no educar para la vida nos da la oportunidad de fortalecer la memoria histórica, entendida como el sentido y representación que le damos al pasado, como elemento fundamental en la construcción de identidad y ciudadanía. La capacidad de denuncia de la trata humana nos da la oportunidad también desde el trabajo, desde los derechos colectivos, aprovechando las acciones de discriminación positiva y reclamando la reparación social por la exclusión socioeconómica vivida a lo largo de la historia. Una oportunidad también para fortalecer identidades como construcciones socioculturales que corresponden a procesos históricos. Entender que la identidad colectiva es el estado de conciencia compartido que expresan pertenencia a un grupo. Y en este caso, el único grupo que conserva una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios, y me refiero al grupo de los palenqueros, y cuando digo palenqueros no me estoy refiriendo solamente al territorio de San Basilio de Palenque, ubicado en Bolívar, a 30 kilómetros o menos de Cartagena, ya, me estoy refiriendo a los palenques urbanos también, porque es que son muchos los saberes contenidos en el aservo cultural de la comunidad palenquera, donde esté, en Barranquí, en Cartagena, en Venezuela, para los lugares donde se han ido desplazando. Entonces, considero que la lengua palenquera, como código de comunicación, es el medio de construcción de saberes de las más significativas en los procesos de fortalecimientos a identidades y a historia. En ese sentido, decirles que la lengua palenquera comprende un conjunto de saberes únicos que deben ser tratados desde la inoeducación y la CEA. Recordemos que tenemos unos ricos insumos inmersos en nuestros territorios, contamos con una sabiduría ancestral, con un gran cúmulo de elementos que han sido incluso estigmatizados y considerados como brujería. Esos saberes son formas íntimas de comunicación. Entonces, nos da miedo hablar sobre eso, porque no, le latindan de Nereje, de Mojana, de... Bueno, entonces, seguimos con el mismo temor de la colonia, porque hoy sí queremos consultar sobre nuestros saberes, lo hacemos muy a escondidas, ¿cierto?, sin que nos vean. Por el temor, ¿verdad?, que nos traten de brujas. Cuando, por ejemplo, por mencionarles algo, iban nuestros padres a cazar, usaban una mata de bejuco para evitar los animales ponzoñosos y para que esa casa fuera efectiva, le daban a los perros la comida revuelta con residuos del cuerpo. Cuando se van a sembrar, por ejemplo, árboles frutales, no se debe cohabitar, o sea que no se debe ese día hacer el amor. En esta investigación me contaba uno de los señores palenqueros que el gusano se iba de los cultivos al pronunciar las siguientes palabras. Lógicamente que no me están completas, porque ustedes entienden perfectamente que son secretos. me contaba él que decía San Pablo a posa Manuel en un dioso creoso que me espante lo que usaba, me animaba un soñoso, me mandó un playar y sí, porque lo que ya sabe, y en el nombre de San Pablo, de Jesús, María y José. Bueno, para que ustedes ahí conozcan algunos de los saberes contenidos en la lectura palenquera, también en los velorios se dan los cantos y los juegos, cantos como Samitoloque, Yombo-Wenda, Campongo, bueno, entre otros, y juegos como Cepiela, Tartarabalete, Lengua, Cuituastao, Reboliazo, son juegos de velorio. Aquí les traje a mí esta característica, no sé si ustedes ahí alcanzan a ver dónde yo tengo el cursor. Aquí tienen los pronombres personales, el lengua palenquera, luego algunos verbos, y unas palabras como para ambientar y que ustedes puedan conocer un poco sobre mi lengua palenquera. Por ejemplo, si yo cojo las primeras palabras de cada parte, es yo, ya ten canatule, quiere decir yo tengo hambre. Ya ten canatule, yo tengo hambre. Y así podemos ir, incluso con los niños, es bien rico hacerlo de manera lúdica, y a ellos les encanta, a los niños y a los jóvenes, incluso adultos. Y les encanta tanto que desde esta experiencia pudimos trasladar o traducir a lengua palenquera una de las leyendas más famosas o significativas del palenque de San Basilio. Dicen que Caín hace un mamonari palenque que hacía esba sangaría y un balún. Un maría, él era de bae paloyo y amina pilingo, tabalacito, que era no le número más que ha contemplado Caín. Él era sabía banú que es más tabalacito, es más sanguí, Por otro modo, los hallazgos son las que nos permitan conocer las nuestras artesancias. Catalina era una hermosa palanquera que cantaba a los muertos. Ella acostumbraba a ir todas las tardes a las dos. Uno de esos días fue el gel de las aguas, siete lindos pecesitos. Había uno que le hacía el morqueta, un perigüeto, doradito, del que ella se murió. Lo que Catalina no sabía es que este pecesito en realidad era uno. Que la fue seduciendo, la fue enamorando, hasta que se la llevó a venir por ella a las profundidades de rollo. Donde había otro pared invertido. Donde no se consumía sal. Donde se caminaba para atrás. La fue haciéndose partícipe de ese nuevo mundo hasta que se cumplió. La fue haciéndose partícipe de ese nuevo mundo hasta que se cumplió. La fue haciéndose partícipe de ese nuevo mundo hasta que se cumplió. La fue haciéndose partícipe de ese nuevo mundo hasta que se cumplió. Y empiezan las otras cantadoras del lombardón a acompañar a Catalina en su canto fúnebre. Bueno, lo que aquí se observa es la categorización de la información, la contrastación teórica entre la participación de los autores que sustentan las teorías, los informantes clave, expertos en la temática y la perspectiva del autor. Entonces, estos resultados permiten la triangulación que manifiesta la confiabilidad de la investigación. Atendiendo a los propósitos, la institución uno reconoce en los saberes de la oralitura palenquera una estrategia intercultural integradora. Bueno, pocos hablan la lengua palenquera, algunos la entienden. Se propone en meta por alcanzar la implementación de la cátedra de estudios no colombianos como asignatura o articulación académica, y también desde la transversalización que manejan en las diferentes áreas. Se recomiendan estrategias de inclusión porque, aun cuando está ubicada en asentamiento negro, les estoy hablando del paulino salgado guajato, se debe practicar la inclusión a todos los colores. Oígase bien. Entonces, la institución educativa distrital San José se desarrolla la educación como proyecto, se realiza las actividades de visibilización en fechas específicas, y, bueno, la recomendación es desarrollar estrategias en el aula en el marco de la cátedra de estudios afrocolombianos. Entonces, atendiendo a los propósitos y a las metas, podemos decir que la oralitura palenquera es un elemento solidario que recoge realidades. Entonces, el segundo y tercer propósito se cumple medianamente el principio de diversidad lingüística, este de la diversidad de saberes contenidos en la oralitura. Entonces, teniendo en cuenta que es la lengua uno de los saberes fundantes en esta comunidad, pero miramos todo lo que ella contiene y en este orden existe una gran disposición por parte de los docentes y de los estudiantes, por lo que se propone la oralitura palenquera. Entonces, considerándose como fundamento adecuado para el desarrollo científico, lógicamente, y sociocultural. Entonces, allí la importancia del diseño de actividades que motiven el proceso de fortalecimiento a la educación y a la cátedra de estudios afrocolombianos a través de los saberes palenqueros, promoviendo la construcción de espacios de diálogo intercultural. Porque es que se trata de apuntar a un sistema educativo intercultural que fortalezca saberes, que reconozca memoria, que impulse la conformación de redes de conocimiento, donde prevalezca la educación propia, donde se reconozca a la niñez y a la juventud como dueños del territorio, los adultos mayores como depositarios de saberes. Bueno, muchas gracias. Ahí tienen mis datos de contacto. Gracias por escucharme. Si tienen algunos comentarios, aportes, inquietudes, dudas. Buenos días. Mi nombre es Nary Villalobos. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta que le quieran hacer a la doctora, de verdad que ha sido una excelente presentación, doctora, muchas gracias. Le hablo acá de la Universidad del Magdalena. Son unos temas bastante interesantes, que de verdad que son de gran aprendizaje. Entonces le apoyo, le estoy apoyando en la sala y pues nos gustaría saber si hay alguna de pronto inquietud o alguna pregunta. Y si no, entonces avanzamos. Bueno, muchísimas gracias, Nadine, por tu apoyo. Y gracias a todos por atenderme en esta conversa sabrosa. Bueno. Excelente participación por parte de la doctora de la Facultad de Educación de la Universidad Magdalena. ¿La profe Mary? Sí. Ok, profe Mary, le damos entrada. Gracias. A la doctora Miriam Díaz, muchísimas gracias por compartir con nosotros este gran trabajo. Es un gran aporte a nuestra comunidad negra que está en ese proceso de visibilización en todas las dimensiones que compete al ser humano de esa gran comunidad humana, de la cual somos parte y elementos fundamentales. Aún cuando ella nos comparte que en este último censo somos menos, yo creo que es lo contrario, en la realidad somos más. Y seguiremos sumando en la medida en que nosotros seamos parte de esos procesos de visibilización desde nuestras entidades e instituciones educativas, a la cual necesitamos muchísimo, muchísimo aporte, muchísima fortaleza y voluntad política en los diferentes centros territoriales en los diferentes centros territoriales en los cuales nos encontramos. Doctora Miriam, muchísimas gracias, ha sido un gran aporte, ojalá podamos seguir compartiendo esta experiencia, este trabajo, que es un trabajo donde hay mucha voluntad, mucha calidad para que nuestras instituciones educativas lo conozcan y empezar a intervenir en esos proyectos educativos institucionales que no se terminan de abrir en nuestras diferentes instituciones educativas a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Por muchas razones, muchas por ignorancia, otras por temor, miedo a abrirse a una realidad que hace rato está tocando puertas en todas partes, pero somos nosotros los llamados a terminar de abrir esas puertas. Gracias nuevamente, muy amable, y estaremos en contacto, doctora. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Mary por tu participación, y gracias por reafirmar esas claridades, porque todos y todas, nosotros como comunidad negra, como comunidad afrocolombiana, raizal, valenciera, sabemos que desde hace mucho tiempo estamos siendo invisibilizados, y una de las muestras de esa invisibilización la registra el DANE con sus datos erróneos, y que bien tú lo decías, nosotros no somos lo que cuenta el DANE, nosotros somos más. Y eso está claro, porque es imposible que una población se disminuya de esa manera tan significativa hasta ahora en el 2018. ¿Cómo es posible que un censo del 2005 va a arrojar mayor población que un censo del 2018? O sea, ahí se ve la inconsistencia de nuestro sistema. Unidos y unidas somos más negros. Muchísimas gracias. Efectivamente, muchísimas gracias a usted, doctora, por esa excelente participación, por haber hecho parte de este proyecto del séptimo simposio internacional de currículum y políticas educativas. Muchos agradecimientos de parte de la Facultad de Educación, como le dije anteriormente, es una excelente temática, el cual nos sirve a nosotros cada día, ¿verdad?, para fortalecer nuestro aprendizaje y también ese conocimiento que es fundamental de las comunidades negras. Excelente participación, y bueno, como siempre, bienvenida más a nuestra Universidad de Magdalena, a nuestra Facultad de Educación. Mil y mil gracias, doctora. Con mucho gusto, que tengan buen día.